¿Qué significa para vos que te ovacione la gente del club en el que vos te formaste? La verdad que es una alegría muy grande para mí. Siempre quise consagrarme con esta camiseta y hoy en día di un paso más importante en mi carrera. ¿El tobillo cómo está? ¿Un poco mejor? Sí, es el golpe nada más, así que esperemos rehabilitarlo rápido para estar a disposición del técnico. Muchas gracias. A vos.